hola chicas vamos a empezar les traigo este maquillaje que yo sé se ve horrible pero es muy muy fácil de hacer es una herida falsa y se ve muy muy real y la verdad es que solamente vamos a usar cosas que tenemos en nuestra casa así que es muy fácil y vamos a comenzar lo primero que voy a hacer es tomar pegamento escolar del blanco el que usan los niños no tienes que preocuparte por nada porque es no es tóxico es especial para niños así que lo voy a ir como aplicando en toda la parte donde quiero hacer la herida esta vez esta vez yo decidí hacerlo en la una parte cubriendo mi boca y lo que es el cachete y voy a tomar papel higiénico o servilleta yo les recomiendo que sea papel higiénico porque es mucho más delgado y vamos a pegar trocitos en toda la parte donde aplicamos lo que es el el pegamento yo aquí como ustedes pueden ver tengo como un ventilador o un abanico encendido para que sea mucho más fácil y se seque mucho más rápido voy a pegar todo muy bien y obviamente encima voy a aplicar un poquito más de pegamento para que todo esté bien fijo y me quede súper fácil si ven esto todo ustedes lo tenían en su casa es súper fácil quien no sé algo algún pegamento que te haya sobrado de cuando estabas estudiando si todavía lo estás haciendo pues mucho mejor voy a irle dando como formita como la forma que yo quiero las arruguitas no importa que quede como arrugado eso lo va a ser mucho más natural así que bueno eso lo que vamos a hacer una vez esté seco este pegamento va a ser súper súper fácil ustedes ven que yo aquí estoy como todavía acomodando esperando que se seque aquí ya se secó y lo que voy a hacer es aplicar mi base de maquillaje normal para cubrir como ese tono blanco del papel y que se vea como si fuera mi piel esta base que yo aplique es una que me queda un poquito clara así que eso se va a arreglar después cuando apliquemos los otros productos no es necesario tener productos profesionales con nuestro propio maquillaje podemos hacerlo y eso es lo que yo les quiero mostrar esta vez aquí les muestro que sí como aplicando más base y eso como que sellando todo todo muy bien disculpen el cambio de luz pero la cámara se me descargó y tuve que empezar a grabar con el teléfono para no esperar a que cargar la batería lo otro que voy a hacer es tomar una sombra y vamos a empezar a darle como profundidad todavía en esta parte estoy tomando como una una sombra puede ser ustedes pueden usar una sombra yo estoy usando una base un poquito más oscura o muy oscura que mi tono de piel para darle como esa profundidad y que se vea como si fuera una quemada pues no es necesario que lo apliquen como delicadamente donde ustedes crean yo en realidad aplique como a lo loco pero me pareció que se ve muy muy bien así que les recomiendo que lo hagan yo es como para oscurecer un poco más esa herida y le vamos a dar más realismo con las sombras voy a sellar antes todo esto con polvitos de bebé que son translúcidos eso nos va a ayudar porque como son bases líquidas necesitamos sellar todos estos productos voy a tomar las sombras y esta vez voy a tomar una sombra marroncita y vamos a empezar a darle más profundidad a todo lo voy a aplicar con una brocha de difuminar para que todo quede como muy bien difuminado y ustedes van viendo que ya queda como más piel ya se va viendo como más que fuera piel real y no papel higiénico vamos a hacer en todas las partes que ustedes crean necesaria yo lo hice de esa forma no es como una parte específica sino que lo fui difuminando en todas partes para que quedara como mucho mejor luego lo que hice fue tomar una sombra morada para que diera esa ilusión de que la sangre se de que la piel perdón se está como dañando o se está pudriendo es así como morado amoratado entonces lo voy a aplicar en ciertas partecitas para que la sangre se vea como más podrida esta parte aquí que se me levantó es todavía no estaba bien seca así que lo que hice fue removerla y seguir como pintando todo pueden usar brochas pueden usar el dedo ya que estoy usando el dedo también aplique unos tonos verdes para que dieran más la sensación de que es una quemadura o que la piel se está dañando se está pudriendo por así decirlo voy a tomar un labial líquido rojo este labial tiene brillo pero no importa y lo que voy a hacer es untar como si saliera sangre o se viera piel roja y esto va a ser un contraste muy muy bonito porque va a llevar como que hay piel buena y piel podrida ahí entonces se va a ver así y así es como quedó este maquillaje espero les haya gustado está súper fácil si ustedes prefieren pueden hacer como un maquillaje con ojeras y todo eso así que esperen el otro vídeo síganme en mis redes sociales y obviamente les traigo más vídeos de maquillaje en la pantalla van a estar apareciendo en mis redes sociales de igual forma en la caja de información espero les haya gustado un beso gigante para todas ustedes y nos vemos el próximo vídeo un saludo Gracias por ver el video.